Hola, ¿cómo va? Bueno, hoy vamos a ver este video un tema que me pide mucho que es el tema Taxi Boy de los Piojos con la arbolica en re Bueno, esa es la introducción con la arbolica en re, entonces y tenemos 2 veces 2 aspirado con staccato, o sea, haciendo un golpe de lengua en la T luego 3 aspirado 4 soplado y ahora hace 4 y 5 aspirados sucios, tocados a la vez juntos, en realidad no hace bendis, se escucha un tubo pero muy muy chiquitito, en realidad es más golpe de lengua también, staccato T puede ser que se escuche muy chiquitito un como que abre un poquito pero no llega a ser un bending, está muy lejos de ser una tube, es más una T la nota sucia con staccato Bien, y el segundo arreglor empieza igual, 2 veces el 2 aspirado con la T 3 aspirado con 4 soplado hasta ahí es igual y ahora va un pequeño tube en el 3 sin definir mucho la afinación en el 3 tenemos 3 bendis sería entre un primer y segundo bending pero un tube así muy suave, muy débil y luego en el 2 Tv con el segundo bending pero no una afinación tan 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 profunda nosotros el segundo bending de 2 estamos acostumbrados a tirarlo bien atrás y acá no lo lleva tan atrás es un segundo bending de 2 más bien afinado digamos nosotros estamos acostumbrados a hacer esto hace fíjense que hay una pequeña diferencia de afinación no es tan profundo entonces tenemos esto lo repite 4 veces bueno, luego hacia el minuto 1 o 12 vuelve a repetir la regla pero lo hace 2 veces nada más el minuto 2.20 vuelve a hacer arreglos 2 veces pero al final estira un poco la la U del 2 con la C Tv hace Tv y la va abriendo vamos a ver la diferencia que tenemos ahí es que al final se queda en la U más largo y la va soltando la va abriendo a poco tiene esta intervención de armónica bien bueno, entonces tenemos 2 aspirado con el T con el golpe de lengua y ahí se escucha una pequeña Tv en el 3 liga al 2 aspirado entonces eso sería siguiente renglón T en el 2 aspirado y Tv ahí mismo después repite el primer renglón y el cuarto lero sería 2 veces T en el 2 y ahora una Tv en el 3 después repite el primer renglón repite el segundo y ahora hace 2 aspirado con T con el estacato Tv en el 3 y hace 4 y 5 sucios aspirado 5-6 sucios soplado ahora se escucha sucio con el 5 y 6 como una eue 4 y 5 soplado sucio y 3-4 aspirado sucio ahí es muy sucio lo que se escucha lo estoy tratando de anotar de la manera más comprensible posible pero no es digamos está tocando así como desprolijo entonces es muy difícil determinar exactamente las notas y escribirlo de una manera exacta digamos entonces ese sería para tocar todo esa intervención sería 2-3-30 aproximadamente 2-3-30 aproximadamente bueno después ahí sigue tocando pero muy desprolijo muy de fondo ya casi no se llega a comprender lo que está haciendo cosas sigue como improvisando un poco medio sucio digamos hasta ahí donde tenemos lo que es lo más audilo y lo que se puede más repetir lo que está haciendo ahí es T-T-T-T tres veces en el 2 aspirado y después T-V luego dos veces T en el 2 aspirado 2 soplado 2 aspirado 2 en el 3 ahora se escucha un 2 aspirado con una T y ahí empieza un trino de 4-5 que primero lo hace como más lento como ligado del 4 al 5 aspirado y después lo empieza a hacer cada vez más rápido después se vuelve un trino más rápido y después como les digo empieza a tocar muy de fondo ya casi no se escucha después hay un fade out muy desprolijo como ya improvisando y ya eso es casi imposible anotarlo porque casi no se llega a escuchar y repetirlo igual es casi imposible bueno espero que te haya servido este video para aprender a tocar este tema es un tema que me vienen pidiendo hace bastante tiempo le podes dar un me gusta me podes ayudar a compartirlo así más gente lo pueda aprovechar te recomiendo como siempre suscribirte a mi canal de Youtube para poder acceder a muchos más videos que tengo y que voy a seguir compartiendo me podes dejar en tus comentarios que tema te gustaría quedarme en mi video tutorial y me podes seguir por las redes sociales